Un uruguayo insulta a nuestra Yolanda Andrade Un olvidado conductriz Insulta a reconocida productora A Magda no le gusta esta información, hijo La de la micha se pasó de micha Y dejó que se fuera un buen elemento Es el momento Claro que es el momento de ver el bacanala Es el momento de ver el bacanala Muy buenas noches, bienvenidos Este es el bacanala ¿Cómo están mis vidas santas? En este bacanal de miércoles Solecitos Cázares ¿Cómo estás Solecito? Claudia Rodríguez llegando puntual Lucía García Dice Gabo Hermoso Aquí tu fans número uno Como siempre esperando tu programa Para dormir feliz desde Tealax, Texas Muchísimas gracias María Mendoza ¿Cómo estás Lalaos? Mi Gabo Adorario Ya te dejé un mensaje con la comadre Elo Y ahora aquí esperándote Como siempre me haces la noche Gracias Lalao Hola primavera En esta primavera Estoy triste porque chocaron mi carro estacionado fuera del trabajo Y no tengo ni un mes con él Qué coraje man Sé perfectamente lo que sientes Ya me pasó Nadie fue Nadie vio Pero mira Acuérdate de esto Guarda este tweet Ah no es tweet Pero guárdalo La persona que te chocó Le va a llegar un No, no se lo deseo Pero te vas a dar cuenta Y te vas a acordar de este momento Porque híjole El karma está cañón Porque seguro que ni siquiera se acercó para decirte Mira también hay cosas que te van a llegar a ti Y tus cosas materiales lo reciben Así déjalo Así velo Todo está bien Y tú estás bien Y estás aquí María Mendoza ¿Cómo estás? Buenas noches Pilar García Buenas noches Aquí estás Muchísimas gracias Dice ¿Ya escuchaste la cumbia alienígena? No Hola Ana Rodríguez José Rodríguez Unido y suscrito Muchísimas gracias ¿Cómo están? Dice Alejandra Jiménez Buenas noches Aquí esperándote A que llegue mi marido Ya le tengo que dar de cenar ¡Woo! Espero que haya postre Gusto culposo Cuba Sildavia Valderas ¿Cómo estás? La familia Flores Carmen Hilda Valdábalos Isabela Rañaga Sildavia Valderas Dice presente También acá Irene Padilla Aquí estamos Gabriel Gracias Claudia Caracola Teresita De Jesús Celsiva Teresa Agasca Teresita Buenas noches Desde Oaxaca Desde la ciudad De los quesos Más deliciosos Del mundo Este Bueno Más bien El estado ¿No? Estado y ciudad Este Los quesos Oaxaca Son maravillosos Seguro odias Este chiste Pero no me importa Amo el queso Oaxaca Hola Elena Flores ¿Cómo estás? Gabo Con esa playera verde Te ves como fan De Manuel Velasco Quítatela Manuel Velasco Por cierto Ahorita que hablas De Manuel Velasco Estoy Pero mira ¿Cómo te digo? Ni en el bacanal He tenido el éxito Que tuve con el video ayer Muchísimas gracias A todos los que Se conectaron Al otro canal Muchas Muchas gracias Estamos muy agradecidos Muy entusiasmados Oigan Y no se desuscriban Por favor Díganme Porque de repente La mañana Pues me aparecían Muchísimos más Luego me aparecieron Muchísimo menos Como que el algoritmo Está ahí medio loco Tú estás desuscribiendo Gente Por favor Chequen Si están suscritos Díganme Si sí Si no Chequenlo Por favor Por favor Porque de repente No es normal Que se vayan tantos Y regresen tantos Así como que ¿Qué está pasando? Buenas noches Gabo Felicidades por el éxito De tu canal político Muchísimas gracias La superchisma Lidia Fernández ¿Cómo estás? Erika Lulú Aguilar Gracias por presentar Este hermoso canal Muchísimas gracias Lulú Aguilar Meuro y Maloni Perro negro y malo Buenas noches Dulce María Grítame YouTube ya no me notifica Pues que ya no nos has visto Dulce María Ese es por eso Pero venos Dos veces Ve este Y luego Vuelvenos a ver Y vas a ver Cómo te va a estar Notifique Que notifique Y notifique Este Sandy Bueno ya casi Clientelamos Consuelo Mauro Lulú Elena Elibel Muchísimas gracias Unida de suscrita El karma es un gato Dice Katy Godoy Qué ojete Me encanta tu manera De pensar De no violencia Pues no No violencia Pero luego Te das cuenta Y dices Y luego Luego te confiesan Ay es que hace un mes choque Y tú ¿A quién? No Este Ay no Luego Luego Y te das cuenta Quién fue Pero bueno Yo tengo que darle No tengo a quién Darle de cenar Gabo Por el momento Y tú Gabo No creo que se te queme La cena ¿Verdad? Pero sí te amo No tengo a nadie Que darle de cenar Y no ceno Para mantener Esta Escultural Figura Llena de Grasígena Pero no me importa Vamos ya a empezar Ay ¿Cómo vamos a empezar Si no he subido el video Hijo No manches No manches A este ¿Cómo puedes hacer eso? No manches A ver Espérenme Así sí es Bueno Vamos a empezar ya Mis vidas santas Recuerden suscribirse Y compartir El bacanal Bienvenidos a todos Los que van llegando Este La rotoplastosis Efectivamente Y lo malo De tener Rotoplastosis Es que te hace bailar El baile de las estrellas El baile de las estrellas Y es que es el baile de las estrellas Porque pues se mueven Todas las carnes El baile de las estrellas Entonces pues por eso No ahorita no Mis vidas santas Voy a correr o más Claro que sí Lobo en Magda Rodríguez Dice Cati Godoy Estás solo porque quieres bebé No Yo estoy solo porque Todos Quieren Mira Son muy agradables Una hora al día En el bacanal Pero aguántame la mañana Mi vida santa Llévame la contraria Trata de controlarme No 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 Te quiero contar Esto es mejor Muy a gusto Sí Entonces Vamos a darle al baile de las estrellas Más adelante Ahorita hay que hablar del bonito Bacanal Mis vidas santas Preciosísimas Y miren Ya ven que la salud está a la orden del día Mi Madonna Mi preciosísima Madonna dorada El año pasado Estuvo en coma Mis vidas Estuvo cuatro días Uno Y uno sin saber Por ahí de junio Ella comentó O sea detuvo Estaba así Like a virgin What's in Like a virgin In a And Y detuvo el show Y Papá Don preach Y todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque está conmovida Entonces detuvo el show Y les dijo Manas ¿Qué creen? El año pasado Yo andaba bien mal Y este Me tuvieron que inducir un coma Colapsaron mis pulmoncitos Casi muero Y a ustedes No les importa ¿Cómo se atreven? Y luego ya les dijeron No, sí Sí nos importa Madonna Te queremos Bueno Está bien Nada más No dejen entrar A Lucía Méndez Porfa Se pone bien mal aquí Y este Y fíjense Detuvo Caras vemos Corazones no sabemos Siempre pensamos Que los famosos Están bien Y bien fascinados Y no Pues resulta que no Dice Madonna Madonna Ya no es Madonna Madonna Siempre será Madonna No importa Se quedará En nuestros corazones Eternamente joven Y eternamente Bella Bella Ay no sé si leerlo No porque No sé si Si se lo voy a leer El señor López dice No sean gachos Hay que cooperar Para que Gabo Sustituya el micrófono De su positorio Por un comero Ay no miren Es que les voy a enseñar Intenté usarlo Hace rato Pero no Ya tengo Todavía nos juntamos Pero miren Déjenme les muestro Este Este es el micrófono Que yo usaba A ver si se ve Ahí Pero ya no sirve Manas O sea yo he visto Mucha gente Que lo usaba Y así de Ay Entonces la gente Que lo veía Gab Ya le conté Esa anécdota Si quieren saber Que pasó con mi micrófono Vean el programa Del viernes pasado En fin Vámonos Este Hola Gabi Table Muchas gracias La que va a ver Igual a Gabo Judit ¿Cómo estás? Buenas noches Gabo Yo pienso que si te quitas La camisa Te ves como el ex marido De Madonna Sean Penn Sí Pero cuando estuvo Destruido por las drogas Entonces ahorita no Man Ahorita no Pero bueno Vámonos a la siguiente nota Mis vidas santas Preciosísimas Y es que Niurka Se presentó Adivinen dónde En el chismorreo Mami Niur Dijo ¿Cómo es que están aquí? Miren No tengo idea Ni de qué estaba hablando Estaba viendo Porque hasta la hora De la comida Entonces de repente Pues veo esas cosas Que digo ¿Por qué tengo que ver esto? Y luego me acuerdo El bacana Ah no Pues sí tengo que hablar de eso Y entonces estaba Mami Niur Y estaba diciendo O sea Aparte se presentó Miren voy a ser grande La imagen Con un bluso Donde el bluso Se le ve así Miren Inmensamente Niurka ¿No? Y entonces Están hablando Le pregunta algo Esteban Macías Ya ven que no es santo De mi devoción Y entonces agarra Tú No me digas nada Tú cállate Tú cállate Esperen Déjenme hallar el tono De Niurka Tú cállate Es que parece Cállate Parece que no sabes Yo estoy hablando Tú estás aquí sentado Bueno Y agarra Y voltea la cámara Y se pone El telepágalo Lo pendejo ¿O qué? Cállate Y Esteban Macías No, no, no Niurka Pero tampoco Puedes venir aquí A callarme Claro que sí Pues es Niurka Pregúntenme Si sus compañeros De estudios Y Fabi Dijo Ay Catrepower No, no lo puedes Así insultar A mi compañero Nadie le dijo A nada Porque pues obviamente Lo que sabían Es que todos los programas Íbamos a hablar De eso Bueno, casi todos ¿No? Yo dije Bueno, pues por Niurka Sí Dice Niurka Es más vulgar Que es lo más Vulgar que hay Pero ya les dije Que es hermosa Y buena onda Eh Dice María Magdalena Tu microfonito En las manos De un intestino De sujeto Sí, efectivamente Hola Isabel Aguilar Buenas noches Disfrutando de tu bonito programa Muy buena onda Dice La Niurka Siempre tan gentil Elegante Educada Llena de glamour Sí, exactamente Hola Sandra Y a todos los que van llegando Pues muy grosera Muy grosera Niurka Porque fue Pero pues ya saben Que la mujer Es escándalo Entonces Acabo tu fiesta Unas uñas Monumentales Cállate Como para mostrar el manicure Son unas uñas así De Bueno, más grandes Que mi microfonito Insultando al señor Este Esteban Macías Esteban Macías Pues como Como cuando se clavaba El El presupuesto De producciones De espectáculos Callado No dijo nada No se defendió Nadie lo defendió Oye Pero si lo están callando Pues Obviamente Pones una cámara A Niurka Cerrada Para que hable Le dices Pues dilo aquí Güey Y le pones una cámara No El productor Ahí Papando mosca Es un chavito Creo que de 26 años O algo así Pues dices Hay lugares Donde la experiencia Es más necesaria Que la juventud Y hay personas Hay productores Que tienen experiencia Y tienen juventud Para saber Cómo Reaccionar ante esto Ahí pudieron Haber tenido la nota No la tuvieron Muy desarticulado Mal Mal Porque pudieron Haber agarrado Ese pedacito Y ponlo en redes Güey Ahorita Y ahorita lo hacemos Mejor lo puso Los tuiteros Que se encargan De hablar de esto En fin Dice No sabía que esos Microfonitos Eran tan sensibles Si son muy sensibles Pero ya no me va a comprar Uno Solo me va a comprar Uno de cajita Así Que son maravillosos Y dicen que son Más resistentes Que me los recomendaron Los Ay Los entrelazados A ver si 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 Oigan Y en otro orden De ideas Karim León Dice que Él No es ejemplo De nadie Que si a él Se le antoja Aventarse un Perico A medio palo Lo hace No sé que habrá Querido decir con eso Bueno si sé Pero no lo voy a decir Luego también dijo Que él Es músico Que no lo juzguemos Que así viven los músicos Y que así se inspiran Y que así son maravillosos Y no sé qué Digo No 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 tenemos que hacer Este Esa cuestión Y Justamente Hay tanta violencia Porque para que él Llegue a consumir Esa parte Pues esa parte Quienes lo fabrican Tienen que hacer Ciertas cosas Que no están Del todo bien vistas Y que últimamente Se apoyan mucho Y pues no 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 Karim Y mira que me encanta Tu música Mira que me fascina Este Ver como Como ha crecido Tu carrera Pero no Karim Yo creo que no Y menos porque A tus conciertos Entra mucho menor de edad Y te escucha Mucha gente Muy joven Que Uno sabe Cuando ya viviste Dices Ay bueno X Se droga Pues adelante ¿No? Pero hay gente Que dice Ay Pues por Si lo dice Karim Yo también lo voy a hacer Claro que sí Y así no es Karim Pero bueno Vamos a ver Cómo te da Cómo te responde la gente Después de eso ¿Cómo están señores? Desmayitos Del Philip Creo que anda por ahí El señor López Dice Meuri Maloni Buenas noches Con Pelazzo Y poniendo la pauta De la moda Mi Meuri Maloni También Al Ailid Ailad Ciri Dice que Esa señora Es un tributo A la vulgaridad Sí Efectivamente Desmayitos Felicidades Estuve en vivo Con la comadrita Elo Ah Estuvo el desmayitos Ya triunfando Con la comadrita Eli ¿Te han fijado Que este Elotip se está haciendo Como la catapulta De varios talentos? Eso está padrísimo ¿Eh? Hay que seguir A la comadrita A todas las comadres Maravillosas Por cierto Creo que ya anunció ¿Verdad? Que el viernes Va a estar con ella No sé cómo Lo voy a hacer Pero le dije Mira Yo salgo tarde De mi trabajo Godín Llego Me conecto contigo Y este Y luego ya nos venimos Al bacanal ¿No? Entonces para Para ver Eh Dice Pero viste Cómo la bucharon En Guatemala ¿A quién man? ¿A quién? ¿La bucharon Los chapines? Ay no sé ¿De quién hablas? Eh No sé En cuál canal Marta ¿Me puedes decir? No mejor no Para que no le hagas Por moción Bueno vamos a la siguiente Hablando ahorita De que Max anda En un canal Este Haciendo colaboraciones Tenemos una nota En Este De Argentina Fíjense que este muchacho Que se llama Tommy Munarroti Que se hace llamar Tommy Muna Eh Pues me parece muy bien Es un chavo joven Es Está presentando Una nota Bueno Estaba presentando Una nota Para este Su respectivo canal Que no va a hablar De qué canal Es Porque No le va a hacer Promoción al canal Y están en la calle Entonces Está en la calle Y cuando estás en la calle Pues sí tienes El regreso Y todo Y cuando estás en vivo Tienes situaciones O sea Estás en una Adrenalina Que quienes lo hemos vivido No mides No mides No mides Y por qué no midió Resulta que de repente Se encuentra una cantante De este Que está cantando En la calle Y le empieza a preguntar A ver Cántanos No sé qué Así que bueno Pues ya la viste Está interesante Está muy bonito Que no sé qué Y se gana 120 150 Unas monedas Dio una cantidad Palabras más Palabras menos Este Dice Ya dio una Ya dio una Una ¿Cómo se llama? Una Cantidad Y tal Le regresan Los micrófonos Al Al conductor Principal Al que está en el estudio Y le dice Oye Tommy Pues ya que está ahí Oye Pues Aporta Tú también Hay una situación Que están viviendo En Argentina Sumamente Difícil Max Lumbia Nos lo puede decir O sea Yo que he platicado Con él Me dice Que está Imposible Que está Muy difícil Que la están pasando Muy mal Hay mucha gente Que está emigrando Dentro de lo que puede Por la situación Tan precaria Que está Y particularmente En los medios Está muy precaria Miren Aquí estamos A 5 4 3 2 Q O sea Super 4 3 2 Q Entonces El Q Es así El inicio Entonces Pues obviamente Seguramente Tiene una Una Situación Muy apremiante Este Tommy Se desbarata Y le dice Oye Pero como quieres Que aporte Si ella gana 120 Yo gano 150 Que vienen siendo Más o menos Como 120 pesos Este Mexicanos Una cosa Si empieza Pero empieza A retailar Pago 17 mil De renta Pago tal 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 Y empieza A A Soctar Todo su Pues todo lo que traes De que No me pagan No tengo las extras Tú como quieras Estás ahí Mejor aporta tú Finalmente tú ganas más Este Yo no Yo estoy aquí en la calle Este Se reestudio O sea Te descoza monumentalmente Terrible Terrible O sea Pierde los estribos Así Y entonces el otro Pará 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 O sea Simplemente Te estoy diciendo Que aporte Porque esta señora Está en la calle Tú como quieras Estás No, no Pero es que Como me dices Que aporte Si yo no gano Lo suficiente No me pagan Ahora sextas No tengo seguro Social No tengo nada De esto ¿Cómo quieres? Pum O sea Lo suelta ¿No? Y sí Claro O sea Quizás la salida De él Hubiera sido Más inteligente O más coherente Si hubiera dicho Ah sí Ahorita Claro que sí Ahorita Al término Nos ponemos a mano Y esperamos tu colaboración Yo es lo que hubiera hecho Probablemente Pero cuando estás En una situación Donde te están apretando Claramente Se ve que Lo hostigan Brutalmente Y este Y explota O sea Es muy fácil decir Yo en su lugar Hubiera hecho No Yo en su lugar Hubiera hecho Exactamente lo mismo Que él hizo ¿No? Decir Ah sabes Que ven y aporta A tu hijo De tu Pues que creen Mi vida Es que los Que lo corrieron A mi rey santo Hermoso Al Tommy Este Y vamos a ver Sus propias Pero aparte Amenazado O sea Me identifiqué Tanto con él Mis vidas Me identifiqué Tanto con él Tiene un canal En YouTube Seguramente No le pone Ni atención Yo espero Que ahorita Le ponga atención Y que vea Que no tiene Necesidad De estar en los medios Ver en la cara Nada más De tristeza Al pobre hombre Adelante Tommy Pasó lo que todos Pensaban que iba a pasar Me acaban de echar Del canal Me acaban de echar Del canal Ah y me dijo También la abogada Patricia Duord Que ella se va a encargar Personalmente De que no me contraten En ningún otro Medio de comunicación Así que bueno La vida sigue No sé qué voy a hacer De alguna u otra forma Me las voy a arreglar Pero adentro De este lugar Hay 50 60 personas Que todavía quedan Ahí adentro Que están en la misma Situación irregular En la que estaba yo Que ahora ya no estoy Porque directamente No tengo laburo Muy triste Muy muy triste Muy enervante Me dio mucho coraje Que le hicieran eso Porque Pues es una realidad O sea La gente que te ve En televisión Siente que ganas Millones y tal Pues no Ya no es así Nunca fue así O sea nada más Que hay mucha gente Que vive endeudada Para mostrar algo Que no es correcto O de repente Pues tienen que recurrir A vender su opinión Como lo han hecho Muchos periodistas Para Para este Pues Solventar ese estilo De vida Que supuestamente Debe decir la tele ¿No? Dice Elibel ¿Dónde vive? ¿Dónde vimos? ¿Dónde vimos un caso aquí? Así Gabo ¿No te acuerdas? ¿Qué te puedo decir? Los desmayos del Billy Dice yo le doy asilo En mi casa Tengo una recámara Libre Y Dice Pobre chico Este Ari Levandeño Dice Buenas noches Gabo Lista para el chisme Muchísimas gracias Dice La lava Ay ya me están mandando Gua ya Perdiéndome a mi querido Gabo No les contestes Mana Dice Ya me fui A suscribir A su canal Tommy Muna Por favor ¿Qué te digo? Doy Póngale en los comentarios Que lo vieron En el bacanar Porque lo estoy invitando Para que nos cuente Esa situación Y apoyarlo Porque me identifico plenamente Entonces Ya le escribí Espero que vea esto Para que Venga a este canal Entonces Si alguien de aquí Va a buscarlo así A Tony Muna Este Y lo encuentra en YouTube Escríbanle al Rey Santo A ver si quiere venir al bacanar Te vimos en el bacanar Estamos contigo Mi vida santa Dice Pobres argentinos Con esa devaluación Desmayitos Te caerá De toda la familia Dice Hola Gabo Que gusto De volverte A ver A mi se me avisa YouTube Siempre Cuando tienes en vivo Excelente Mana Y Gabo Tranquilo Dice Lo que querían hacer Era explotarlo Estaba al límite Pobre tipo Si la verdad es que si Pero bueno Vamos a apoyar a este chico Ya saben que aquí Siempre apoyamos El bacanar Y la gente de producción Que vive esas situaciones O sea Eso particularmente Me pega durísimo Ahorita vamos a hablar De otra De la Mucha clientaza De este canal Mis vidas Pero No crean que todo es Miro Eso es de ese chico Este Argentino Pero ahora vamos a hablar De Otro Que es uruguayo Pero Lo hizo En la televisión Argentina Y es nuestro primer Gran chisme Del día de hoy Muy buenas noches Yo soy Gabriel Sodi Esto es el bacanal de las estrellas Un placer que nos recibas Y nos está conectando En vivo A través de la señal de Twitch A través de Cava 40 Nuestro canal hermano Bienvenidos sean Yo soy Gabriel Sodi Esto es el bacanal de las estrellas Un programa Noticiero De espectáculos Y estamos aquí Muy interesados Y vamos a hablar De un uruguayo Que aparte de todo Esa hermana Que dices Oye pues deberías De apoyar A nuestra Yolanda Andrade Pues el Rodrigo Luzich Déjenme lo subo Como lo pueden ver Ahí Se burló De Yolanda Andrade Él tiene un programa En el 13 Que es de Argentina Que se llama Socios del espectáculo Ese programa Socios del espectáculo Pues bueno Obviamente Funan Y desfundan A todos Los artistos Y famosos Y ya Entonces este Este señor Pues estaba Criticando A nuestra Yolanda Andrade Para variar Estaban hablando Del romance De Cristian Castro Que a mí particularmente Eso me da una Súper flojera Enorme Porque de Cristian Castro Podríamos hablar De su talento Podríamos hablar De sus canciones Pero todo el mundo Está hablando De cosas que Ni le constan Ni nada En el caso de Yolanda Hizo unas declaraciones Para Productora 69 Y otros medios Ahí Pero pues La nota La presentó Jorge Carvajal Y resulta Que este viejo Retoma Para su televisión Digo No le dieron crédito A Jorge ¿No? Se ve el micrófonote Ahí de Productora 69 El cubo Y este Retoma En el video Y entonces Empieza a decir Ay ¿Cómo estás? Es que estoy llorando Andrade Que esta basura Está putecida Vamos ahí Y retoma la entrevista Y se suelta Contra todo Y empieza a hablar De Yolanda Andrade Que si la familia Que si no sé qué Que si la novia Que si ya se fue O sea Todo este margallete Que a mí francamente Eso me da Un súper flojera Monumental Y empieza A criticarla A burlar Lo que más me molestó Es que dijera Que Yolanda Andrade Que basura ¿No? Y que Ahí los otros periodistas Que están en el panel O en el plató Como dicen ellos Que es en el foro Pues estuvieran Soltando un montón De improperios Ni conocen a Yolanda Yolanda tiene Todas las razones Del mundo Para hablar del caso Puesto que los conoce Perfecto Ella sí vivió Y convivió Con estos humanos Y claramente Que va a constar Y que va a platicar Las partes Que vivió ella De una historia Donde están Inmiscuidos Tanto Cristian Castro Como Verónica Castro O sea Perdón Así de fácil Así de sencillo Pero Rodrigo Pues en un afán De tener una Este Llamar a Epetate Y subir el rating Pues empieza A llamar así O sea No se vale Creo que tendría Que conocer La trayectoria De Yolanda Andrade Saber que Yolanda Ahorita No anda muy bien De salud Y que como lo hemos dicho Cuando estamos sanos Órale pa En el momento Que Yolanda Se dé cuenta Le va a contestar Y le va a poner Los puntitos Sobre las Y es A esta hermana Pero En lo que eso pasa Pues aquí estamos En el bacanal Por supuesto Para apoyarla Y ustedes ¿Qué piensan Señores bacanos De este individuo? Nestorini ¿Cómo estás? Muchas gracias Bechotes Desde acá Muchísimas gracias Desde Twitch Gise Necto Y dice Saludos Gabo Tengo sueño Pero mañana Te veré en repetición Eres muy guapo Ay gracias Gise Te agradezco Sergio Dice Gabo Es que Yolanda No es famosa En Argentina Pero es una gran estrella Allá Casi la consideran Local Si eso me parece Excelente Porque si defendieron A Verónica Castro Pero habría Si ya están retomando Las declaraciones Que genera Productora 69 Pues que retomen Todo lo que ha generado Productora 69 De un caso Muy delicado O sea Y este señor Pues ahí defendiendo Lo indefendible ¿No? Cinco minutos De fama Si efectivamente Porque estamos hablando De ellos Eh No tengas que la virgen Habla y enseña Tus pieles De que hablan Ale Torres No se de que están hablando Amelia Grítame Estoy muy triste Porque estas triste Amelia Hola Laura Unida y suscrita Vaya Hasta que se digno Andrés Venir Ni nos pela El viejo Como te atreves A tardar Dice Gisi Yo lo vi primero Dice Como dice La panjoticula Una joticula ¿Cuál pan? Exacto Yolanda no es famosa Ya ¿Quién sabe? Mis vidas No estamos allá Hay que preguntarle A nuestro hermano Maximiliano Lumbia Que nos cuente De estos señores Hola Daniela ¿Cómo estás? Qué gusto verte Yo vi primero A Gabo Eh Sí Pero yo soy exclusivo Ja ja Dice Si te quitas la famisa Si te quitas la camisa Vas a ser famoso En Argentina Dice La primavera Ja 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 No creo Mana El nivel Dice Provocas bajas pasiones Este año Si sales Ja 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 Mana No he salido En treinta y tantos años No creo salir ahora Dice Este joven Que está hablando Yolanda Andrade Que no tiene conocimiento Y se cuelga Qué bárbaro Así es Familia Flores Hola Juan Castillo Dice Gabo Adorado Salúdame Como Adela Ahorita vamos a hablar De Adela Mi vida Y ahí te saludo Mi Juan Castillo ¿Cómo estás? El plató Es lo que le voy a lanzar Ah no ¿Verdad? Ja 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 María Cabera Dice Mi Gabo Háblale Por favor Saluda Las comadres del río Han estado Muy sensibles Por favor Ya te puse mi like Dios te bendiga Te queremos Mana Claro que si No te preocupes El viernes Vamos a estar con ella Subiendo el rating Juntos Porque ya son bien Subidoras de rating Mana Vienen aquí Mira Che rating Se va hasta el cielo Este Porque son gloriosas Yo espero no hundirles Por favor Acá nos Acompáñenos Ahí para Para no Que si me vuelvan a invitar Laura Miembro por nueve meses Gabo Me encanta el bacanal Tú maravilloso Muchísimas gracias Dice Ay Porque hoy me hicieron Acordarme de todos mis maltratos Dice Amelia No mana No te acuerdes de tus maltratos Acuérdate de tus bendiciones Y Carol Big Dice Ay También ese sujeto Cree que Jorjito Carvajal No es conocido Por eso robó su materia Para exhibirlo en su canalucho Efectivamente Efectivamente Dice Carmen Dice Además Yolanda Solo estaba contestando Preguntas de los reporteros Es hombre Es nefasto Primero que se entere Porque Yolanda Hablaba de ser Aparte Pues si está muy guapito Y todo lo que quieras Pero Hola Estamos hablando Sí No manches Dices Que decepción Te lo puedes imaginar O sea Lo ves en la foto Dices Ah Si me va a decir Y ya lo oyes hablando Y es de Hola Si Estamos viendo Estamos interesantes Esto que está pasando Pero vamos a ver Está al lado del cerebro Manas No 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 Pero en fin Los desmayos del Philip No sé si le está diciendo A este viejo Este Dice Sacándome la lotería Te pongo Depa chiquito Gabo Buenas noches Llegando tarde Bueno ya Rodrigo Lucis Ya tenemos mucha fama Saludos Desde Colton California Ay Colton Muchísimas gracias Lena Dávalos Hoy si vino mucha gente Mira Gabo Cuando lo conozcas No me podrás olvidar Ay Cati Godoy A ver si es cierto Dice Que vamos a hacer Dice Mañana regreso Está bien Gusto Culposo Pero me ves dos veces Porfa Te adoro Mi Gabo Preciosísimo Vamos a la siguiente nota ¿No? ¿O qué? ¿Y el viernes te da Dori Locos? Por supuesto No hay viernes sin Dori Locos Oiga Pues vamos a La otra nota De Adela Despide Mis vidas santas Preciosísima Claro que sí Este Anita Hemos invitado Mira Si puedes ayudarnos El Este El Alex Es el que se Está dando un paquete Enorme Yo a esos señores Los invito Porque jalan mucho Y dan muy buen rating En el canal político Hay varias Este Intervenciones de ellos Gloriosas Ya les dije Que abran un canal político Pero no quieren En fin Allá ellos Y este Y Alex Se ha hecho Lojaldra Y no ha venido Entonces No sé si está ofendido Conmigo o qué Y yo me he hecho También bien güey Y no he ido con el Doctor Rock Pero ya pronto Yadira ¿Cómo estás? Dice Me encanta Te veo desde Reno Nevada Daniela dice Grítame Dice Desmayitos Tranquilo Tranquilo A mí se lesbiana Por Gabo ¿Qué culpa tengo Mana? Reina santa Bueno Elizabeth del Nojo Pues vámonos ya Super chisme Manas Vamos 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 No sé ustedes Pero a mí me encanta La música del super chisme Me fascina Así Me puedo imaginar Así Las bailarines Los bailarines Cayendo así De los aros Tienen unas estrellas También así De fuego Como Gloria Trae así De una estrella En llamas Ay no Qué bonito Bueno Este Te envío un saludo A los ñeros Amo a los ñeros Mis vidas santas Precios Shishimas Dice Gabo ¿Podrías buscar Otro conductor Para que trabaje contigo? ¿Como para por? O sea No No Si ya me los libré De todos Ya estoy muy a gusto Solo ¿Para qué? No 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 ¿Por qué? Este ¿Por qué la pregunta San de León? Dice Gabo ¿Tú sabes Reconocer a la Gigi? Pero canta Canta hermoso Amairani Canta hermoso Yo canto divino también Dice Ya le dejé mensaje a Alex En su whats Querido Gabo Perfecto Moléstenlo por favor ¿Quieren al despedido? Ah Ya Ok No Pues no Miren Fíjense que En Adela Micha Estábamos viendo Su canal Y entonces Me doy cuenta Que sigue el infausto Ponce No aporta Odia a los reporteros Siempre habla mal De los trabajadores Del espectáculo Y de cualquier nota Odia a los reporteros No sé qué hace ahí Nada más Su risa horrible Hijo de su No sé qué hace ahí Ahí sigue Sin aportar Sin nada Cobrando Diokis Muy a gusto Y no sé qué Qué bueno Unos integrantes De la saga Dicen que no cobran Y otros dicen Que si cobran No lo sabemos Pero Este impresentable Que odia al gremio reporterir Que nos ha criticado Que ha dicho Que somos unas Sanguijuelas Y que Muchísimas cosas No me creen Vayan al video Hay un video Donde tengo Unas declaraciones De este tipo Este Y hablando Pésimo De los reporteros No sé Pa' qué lo queremos Pero bueno Vamos a A seguir Fausto Ponce Desde Dispara Margot Fue medio gris Medio Es absolutamente gris Mi querido Andrés Hermoso Preciosísimo Bueno Aquí voy tirándome A este chavo Bueno Tirándole Porque tirándome No creo que nadie se aviente Pues que resulta Que me entero Que ya no está El Daniel Casarín Este Daniel Casarín El que ven ahí Es el chavo rubio Que él trabajaba En televisión azteca Yo lo llegué a ver Por ahí Muy chambeador No es muy sociable Que digamos Pero Porque el señor Siempre anda trabajando Y chambeando Muchas gracias Ángeles Fuentes Y chambeando Entonces Vi el capítulo Donde ya era Así como en el final Donde ya se tenía Que despedir La maca Ya ven que la maca Cuando no está De la micha Ay mamita Agárrense mis vidas Porque de entrada Los trailers Se ponen de moda Y llegan así Todos los King War Todos los Sinatra Llegan O sea De diferentes marcas ¿No? Entonces Que me paguen Estas las menciones Entonces Que llegan Y este Los trailers Y así de como que Aquí me chicharon Estoy en un día Ay déjame te digo algo No pues vamos a ver esto Este impresentable No Si este impresentable Y normalmente Siempre está Conviviendo Con los de la mesa Y O tú que piensas Casarín Y así de Haciéndose Pues la La preciosísima Y la intelectual Y en En el canal Cuando no está Dela Así de Yo soy la titular Es que quiero demostrar Es que yo soy la titular Véanme Vamos a ver estas notas Así serán Se les da la oportunidad Ahí está Yo vi como que al Casarín Pues me hablaban El Casarín así como que ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago justamente aquí? ¿Qué hago? Sí No soy feliz Y mientras tanto El Ponce Como siempre Así Qué bonito Me pagan Sí Sí No hago nada Espero Otros dos años aquí Termino de construir la casa Y ya Oye Deberías hacer un canal Del YouTube Ya lo hice Pero me fue muy mal Y además tenía que trabajar Mejor no Mejor aquí ya estoy bien A gusto Y todo el tiempo Está así Bueno X El caso Es que Este Seguían con eso Y Esta niña Estaba hablando Así Bueno pues ya nos vamos Mañana Vean al Faos Vean solamente al Faos Exclusivamente al Faos Porque el Faos Va a estar hablando Sí van a hablar con el Faos Van a verlo Aquí van a estar en la saga Claro que sí Y nunca la cámara Tomó al casarín Para despedirse Jamás En ningún momentizo Jamás Hablaron Jamás Nada 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 Y el casarín así Qué culpa Tiene mi hermano Que sea de morena Y estos se ponen A criticar Este A todos los políticos Pero bien que reciben Perúna la nota De ese partido Y el Faos Nadie se dio cuenta Otro día más Cobrando y sin trabajar Es así de No manches Bueno El caso es que Estos que dicen Que no cobra Que sí Venden carísimo Porque Como bien dice Cati Godoy Dice La maseca La lechuga Y las tijeras Patrocinan eso Entonces Ella está ahí Y pues ni se despide ¿No? O sea Ni dejan despedirlo Y efectivamente Me ganó la nota Marta Ordaz Como dice Ya escuché en otro canal Que Daniel se va a trabajar A la campaña de su hermano Efectivamente Daniel tiene un hermano Que va a trabajar Aunque yo Que está Postulándose Por parte del partido Morena Y pues Daniel va a estar ahí Mientras tanto Unos dicen Que se va a ir Porque pues ya No tenía como trabajo Entonces para que también Agarre hueso político Y ya Pero Daniel es muy Chambiador Y a mí me parecía En lo particular Un chavo Buena onda Inteligente Con buen léxico Muy mesurado En sus comentarios Pero de esos Hombres preparados Que te gusta ver En el caso de Maca Pues bueno Pues ya sabemos Por qué está ahí Pero bueno En fin Dice Maca Comenzó la sección De deportes De no recuerdo dónde Y así que siempre Va a estar criticando A quienes manejen Esa sección Pues sí Efectivamente Gabo Tienes que imitar A Lecha De la Micha En dictadora Pues para allá vamos Mana resiste Para allá vamos La nota va creciendo Ahorita estamos imitando Al elenco Va Y aquí tenemos El elenco Pues ya Este Pues interesante ¿No? Casualmente Cuando van a despedir A alguien Nunca está Adela Micha ¿Se acuerdan Cuando despidieron A la señorita Que tiene una voz Chiquitita Este Y que siempre Se supone que es Grafóloga Pero ya Habla de política De cocina Ya es conductriz Ya está en todos No solamente Te lee tu firma Sino lee Periódico Y ya No hombre No hombre Ella opinóloga Personal Y particular De todo mundo Dice Mario González Es casarín Es casarín Aparte Es Es guapo Efectivamente El casarín Pues tenía Todo O sea Les digo Un hombre Guapo Interesante Inteligente Preparado Mesurado Con conocimientos Bueno Yo no lo hubiera Despedido ¿Para qué tienes Ahí a Fausto Ponce Que no aporta Nada Y que nada más Está Ocupando un lugar En el espacio A lo inútil Una planta Como dice Perro negro y malo Una planta Sumaría más Al programa Dice El mismo estilo De Chapo En los momentos Tenebrosos Desaparecen Exactamente Este Entonces Bueno Pues ahí Vamos a ver Qué dice Adela Micha Al respecto Porque pues Adela Micha Dice Oh tengo Mis declaraciones Ya les va A Casarín Se le estaba Complicando La verdad Él Lo reconoció Lo aceptó Así Y Pues esta Es una decisión Que nadie más Toma En esta compañía Excepto yo Porque les tengo Noticias Es mi canal Así se llama El canal Yo creé El canal Yo produzco Yo dirijo Ay no 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 Bueno A ver Hermana A ver Hermana Pues bueno Así dice Yo les tengo Noticias Definitivamente Yo al Casarín Se le estaba Complicando Estaba Horrorizando Y obstruyendo La participación La marajestuosa Intervención De marca Yo les tengo Yo les tengo Noticias Yo produzco Yo Genero Contenido Hago que Todos sean Chistosos Y que Todo funcione Porque Esa es mi Función Ese es el Bacana Ah no Este Se llama La saga Pues si Si cierto El canal Se llama La saga Es de Adela Micha Tiene todo El derecho De correr A quien No le está Funcionando El pleito Es porque El casarín Por andar En sus Tiene como Veinte trabajos Ese hombre Porque les digo Que es muy Trabajador Tiene como Veinte trabajos Si es verdad Todos en la Ciudad de México En algún Momento Llegamos Tarde Y que Porque llegaba Tarde Y que no Llegaba Pero wey Llegaba preparado Con o sea No hay guion Había improvisación Pero el viejo Tenía conocimiento O sea Tal vez El defecto Más grande Es que Tiene un hermano En morena Pero bueno Nadie es perfecto Y además Es su hermano No me friegues Pero bueno No lo sé Pero dices Yo produzco Yo hago Y entonces Lo hago Y claro Que si yo Decido Ay Maca Esas botas No se van A lustrar Sola Maca Y a tu Trabajos Y como Pero un tequilita Lo echamos Un tequilita Claro Que si Dice Luisa Otra vez Gabo Y mitas Madrísimo A la vida Dice Te tengo Noticias Es mi canal Y yo Imito Produzco Canto Grito Y enloquezco Claro 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 Que si Dice Que esto Amigo Que estómago Para ver Adela Y su aquel Arre Está entretenida La Adela O sea A mi siempre Me ha gustado Adela Digo Lo que hace Adela Aunque trata Mal a su producción Que cuantas veces Les he dicho Aquí en el canal Trata mal a su producción Corre a su realizador Le quería pagar Menos al otro Está haciendo esto Se los he dicho Pero Quien me sigue Desde hace Tres años Se los he dicho Aquí en el canal Pero siempre 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 Y que a alguien Le cae mal Se los echa Y que a alguien Le cae no se que Bueno Se los echa Entonces se los echa De que los corre Yo conduzco Yo comento Yo editorializo Y se hace Lo que yo diga Pues claro Que se va a hacer Lo que yo diga Pues si Esa de la Amiche Es tu canal Ahí yo concuerdo Con la de la Amiche En tu canal Se hace lo que tú Dices Adelante Claro que si Que si la ponemos Tequilita Le ponemos Tequilita Que si vamos A echar a pelear A estas viejas Pues si Que se echen a pelear Pues total No Que va a pasar Oye Fausto Que planta Esa planta De Fausto Se parece igual O sea No Pero bueno Y se no veo porquería Gracias Gabo Pero gracias Por sacrificarte Para traernos La chisma Ropes Con el mito De que los hombres No pueden hacer Más de una cosa Condúce Les imitas Catas Pero Los dulces Te amo Y entre llantos Y entre sonrisas De un almerido No No puedo Mana Por ejemplo Mira Si me trabo O sea La ran se me va Porque o leo Produzco y imito O canto Las canciones Se me van Mana Se me van A ver Blanca Goma No No A ver Mira Esto me lo han dicho Mucho Necesitas ver Adela Si quieres La imitación De que hace Consuelo De igual de Hola ¿Cómo están En esta noche Donde aportamos Comentamos Y traficamos Con su opinión Eso Ya no lo hace Lo dejó de hacer Porque la imitaban Resortes Era más o menos No puede ser A nuestro esclavillazo Es que Hagan esto Voy a morir Tienes que ver Adela Mincha En sus programas Cuando ya está Jarrísima Porque Quiero imaginar Que está jarrísima Y empieza A hablar así Te imita Resortes Dice O sea Y empieza a iniciar Y se va Se va Mana Se va O sea Tienes que verla Pero No la ves Pues no puedes Saber Oye Maca Trae menos Dorilocos Mi vida Santa Claro Y quítame Esta planta Que está aquí Con cara de piedra Dice Estás invitado De honor Al crucero De las comadres Muchas gracias No sé Qué es eso De los cruceros De las comadres Pero vamos Dice Para cantar Está la Gigi Oye Yo también canto Yo también tengo Mis éxitos De canto Mi vida Santa Precios La de la Vintente Dice Cabo Cántame Hoy quiero Confesar de Isabel Pantoja Porfa No conozco La canción Inventada Rigo Rigo Sapica 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 Es una feria Del zapato En Mi león Guanajuato Precios Tres millones De pesos Al momento De hacer La Función O sea De empezar El programa Tenía 367 Vistas Mis vidas 367 Vistas O sea Le cobraron A Sapica Tres millones De pesos Para 367 Vistas Y adivinen Que Se llevó A la Maca Se llevó A un chavo Guapito Que no sé Cómo se llama Nuevecito Yo creo Que para Traer Este Público Muy parecido A Daniel Casarín O sea Entre Güero Y Ojo Verde Y al Ponce Pa Qué Pa Qué Y peor Sapica Yo tengo Más Vistas Mana En Durante La Transmisión De Esto Tenía Como 67 Personas Viendola Mira Mana Estoy En vivo Y tengo Más De 400 Y Mira Yo soy Un canal Chiquito Mana Pero Yo te voy A cobrar 3 mil Pesos Mana Cómo No Es Más Dos Pares De Zapatos Y Ya Con Eso Me Te hago Todo Comercial Dice Blanca Ay No Qué Horror Me Quedo Con Tu Versión Te lo Agradezco Blanca Gracias Por preferir El Bacanal Dice Laura Yo a esa señora De la Ni regalada La veo Por su macho Maca Que tiene Junto Dice Gabo Ve a transmitir A esa misma Feria Tengo Más Gente Y Si Si Tendría Que Ir Pero Me Tengo Que Deshacer De mi Trabajo Godin Por cierto Ayer Me Descontaron Bueno No Ayer Si Si fue Ayer Y Ayer Me Llegó Te van A descontar Una Semana Por haberme Ido Dos Horas Para ir A cubrir El Evento De Xochitl En fin Mis Vidas Entonces Deme like Porfa Porque En una De Esas El Un Es Bancanela Todas Horas Claro Que Si Dice La Gigi Aparece Canto De Sirenas Así En plural La De Ambulancia La De La Sida Ay Que Groseros Dice La Marga La Gigi Aparece Canto De Sirenas Así En plural La De Ambulancia La De La Patrulla La Oye Vas A Querer Que Me Funen Mana Canta Canta Andrés Hernández La Dela No Creo Que Comas Dorilocos Te Confundiste Con La Magda No Si Comes Dorilocos Ay Cuando Estás Acá Se Te Antoja Algo Salado Por Supuesto O sea Estás Así Con El Tequilita Y Le Pones Limón Y Sal Y Dice No Tate Mejor Unos Dorilocos O sea Así O Sales Con Su Pipa Así De Me encanta Que me saquen Del aire De mi propio Programa Nada Que me guste Más Que me Censuren Ya nos Habíamos Tardado Ahora Si Resortes Ya nos Habíamos Tardado Voy Voy Pues Que pasa Con Este Bacanal Que nos Corren SR Resortes Ya Aquí te De regreso Bueno Pues Ya les dije Zapica Yo tengo Más Rating Mana Yo me Voy Por Tres Mil Pesos Más Dos Pares De botas Y unas Chamarras Obviamente No Descontes En el Trabajo Sin Micrófono Ahora Fuera Del Aire Mejor Quítate La Camisa Pensé Que era Pepe El Toro Pues Es Que Todas Esas Películas Hablan Así Hasta Marimar Hablaba Así De Voy Voy Mi Misma Meche Ay Mamacita Exactamente Bueno Vamos a la siguiente Nota Resulta Que el Señor Raúl Osorio Este Conductriz Que recordamos Que lo Veíamos En En Venga La Alegría Este Pues Bueno Se puso A pelear Con una Reconocida Productora Y este Es nuestro Gran Chisme También Resulta Que se Puso A decir Ya ven Que les Comentamos De Los De Cuéntamelo Ya O Cuéntalo Ya Que se Pusieron A burlarse De Ricardo Casares Entonces Pues Raúl Osorio Entró Al Quite Desde Su Negocio Y Empezó A decir Que Asco Y tantito Peor Que la Productora Permita Que este Tipo De Comentarios Siendo Hermana De Magda Que Falleció Hace Algunos Años Y Todas La Recordamos Con Mucho Cariño Y Respeto Bola De Barbajanes Guanabís Muertos De Hambre Enanos Físicos Y Mentales Un Cerdo Una Naca Así Aquí se expresó El Raúl Osorio Del Elenco De Cuéntalo Ya Cuando La Gente Le Empieza A decir Oye Mana Infórmate Que La Producción De Hoy Está A cargo De Andrea Rodríguez Y La Producción De Cuéntalo Ya Está A cargo De Nino Canún Infórmate Bueno Para que Vean Que Nada Más Este Señor Puede Ser Guapo Dentro De Su Muy Estándar Y Entonces Le Manda Otro Tweet Dice Le Ofrezco Una Disculpa A la Productora Del Matutino De Televisa Andrea Realmente Pensé Que Estos Personajes Estaban Trabajando Para Ella No Sabía Que Existía Ese Program Mucho De Quinta Sinceras Disculpas Arroba Andiescalona O sea Ni Siquiera Se dio La Tarea De Contactar Andrea Rodríguez Para Tu Tía Ojalá Las Puedas Se las Puedas Dar Personalmente O sea El Comete El Error El Comete El Insulto El Comete El Insulto Y Mándala A ver Tú Niñita Así Ve a Disculparte Por Mí Oigan La Neta Si Es Bien Fácil Ya sé Quién Es Un Conductriz Que Hace Mucho Que Dejó De Salir Esa Se Decían Que Era Amigo De Ricardo Salinas Y Que Por eso Le Habían Dado El Trabajo Y Después Se Convirtió En Diputado Por la Telebancada Para Estar Ahí O sea Fue Diputado O sea Ha tenido Cosas Importantes Ese Señor Pero Bueno Así Las Cosas Con Ese Chisme Andrés Dice Esos De Zapica Se Han De Haber Jalado De Las Greñas Después De Ellos Les Ofreces Y Pues Ni Al Caso Pero Si Andrés Se Deben Haber Jalado Si Lo Vieron No Y Quien Es El Enano Mental Ah Pues No Sé Mana No Sé Se Las Voy A Dar A Otro Bueno Resulta Que Raúl Osario Se Está Haciendo El Aparecido Porque Está Todo Este Mede Que Tenga Del Cual Ya Hablamos El Lunes Donde Los Programas Están Buscando Nuevos Elencos Para Renovar Los Programas Matutinos Tanto De Televisa Como De Azteca Como De Imagen Y En Esto Pues Andrea Rodríguez Ni Tarda Ni Perezoso Y Voy A Decir Como Dicen En En Este En Ese Canal Cuando Se Refieren A Este Donde Salió Por Ahí Andan Diciendo Ay Si Muy Divertido No Lo Había Visto Por Ahí Andan Diciendo Y Dio La Entrevista Esta Andrea Rodríguez Y Dijo Bueno Raúl Externo Demasiados Calificativos Ya Me Informaron De Sus Disculpas Pues Tendrá Que Pedírselas A Verlo Con Nino Nino Tendrá Que Responder Por Ese Canal Por Ese Programa Perdón Yo Respondo Por Magda Por Los Que Ya No Están Respondo Por Mi Hija Nombra Bueno Más Bien Nombra A Su Sobrina A Sus Dos Hijas No Veo Para Que Meta La Familia En Eso Si Finalmente Ella Es La Fibura Pública Y Dice Que Va A Responder Por Hoy Por Magdita Rodríguez Que Sigue Colgándose Y Bueno Pues Esto Lo Dijo En Un Canal Andan Diciendo Por Ahí Este Luego Van A Venir A Decir Acá De Ay Ay ¿Por Que No Me Mencionaste Pero En fin Escuché Andale Exacto Escuché Algo No Recuerden Donde Y Bien Que Ven El Macanal A Mí Me Encanta Como Dicen Que No Ven El Macanal Y Luego Andan Hermana Bueno Andan Eso Que Es De Jorge O Luego Andan Este De Adorados Ya Nomás Falta Que Hagan El Baile De Las Estrías Pero en fin Este Sus Disculpas No Me Interesan Dice Cati Godoy Efectivamente Efectivamente Pero Si Se Siente Bonito Decir Por All Andan diciendo, ay, ándale, pues, oigan, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que hemos llegado al, estás más divertido saltando por Marta, estás más divertido saltando por Marta, es su cumple, Marta, es su cumple, ¿el de Marta Ordaz? Marta, es tu cumpleaños, dímelo antes de que me vaya, mana, porque ya estamos a punto de irnos, mi vida santa, preciosísima, este, porque, pues, obviamente, tenemos que seguir haciendo labores para seguir aquí, mis vidas, dice, llegué tarde, pero termino de verte, gracias, Teresa Rodríguez, dice, por ahí no se platica, no, por ahí no, yo no cumpleaños, entonces no sé de quién es el cumpleaños que me estaban diciendo, pero bueno, señores, hasta aquí llegamos en Nueva Canal, despedimos a la señal de Twitch, despedimos también a Caba 40, muchísimas gracias, y a los que les interese, nos vemos en Nueva Canal Informativo, el día de mañana, muchísimas gracias, buenas noches, y esto fue el Bacanal, suscríbanse, denle like, si llegaron hasta al último, échense el principio otra vez, de verdad nos ayuda muchísimo eso, porque nos han estado bajando mucho las vistas, y luego nos nos desuscriben, y así a nuestra gente, no sé por qué está pasando eso, pero les pido encarecidamente su ayuda, con su like, con su comentario, su emoji, ayúdenos de verdad, que ya íbamos muy adelante, y ahora nos volvieron a retachar, no sé por qué, pero bueno, así, así son, así pasa cuando sucede, ¿verdad? Les agradezco infinitamente, anda muy loquito YouTube, sí, ah, pero los canales donde hay violencia, y donde hay bubis, uy, lo bueno que ya en Twitch se pueden decir, y enseñar así, este, todo para triunfar, entonces yo creo por eso ya estamos calentando en Twitch, para irnos para allá, y transmitir descamisados, dicen que ya se puede, a ver si es cierto, bueno, vámonos, esto fue el bacanal, nos vemos el viernes con la comadrita, besos, ya vámonos, te despides, y no te vas, bye, bye. Esto fue el bacanal de las estrellas, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video, nos vemos en el siguiente.